¿Hola? ¿Hola, YouTube? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hola? No fastidéis, eh, volved, volved. ¡Ey! Bueno, sitio espectacular, ¿eh? Bueno, pues nada, volvemos al canal un poquito, que no es el canal, no me he ido nunca, en realidad era un descanso, necesitaba cargar pilas y ahora estoy súper, súper positivo, con muchas ganas de ir en línea recta, de hacer cosas que no había hecho, a ver si la pandemia, yo creo que tiene esto de efecto en todos nosotros, ahora parece que nos podemos mover un poquito más y, bueno, más alegres a llegar a la primavera y, bueno, buen rollito. Hoy vamos a llegar a un trato entre nosotros, yo voy a colgar vídeos en YouTube, ¿vale? Tú te vas a suscribir, vas a compartir todos estos vídeos y yo voy a comprometerme a seguir colgando vídeos por aquí, vídeos de contenido y, al mismo tiempo, siempre voy a hacer publicidad de lo que estamos haciendo en Vimeo, en este caso, en el bloque 5, que vendrá, que seguramente será a finales de abril, más o menos. Habrá ahí cosas súper interesantes, como cómo domotiza el palomar David, vídeos súper interesantes de cómo lo hace, os puede resultar de mucho interés, porque os puede hacer la vida mucho más fácil, muchas veces estamos trabajando, no podemos ver llegar una paloma, desde la mañana quieres abrir con el móvil para que salgan las machos, para que salgan las hembras, para que entren los machos, todo esto se puede hacer y David nos lo va a enseñar. Y muchísimos más temas, viajes, visitar colombófilos, esto no ha hecho nada más que empezar. La colombofilia puede ser maravillosa. Bueno, ahora nos sentaremos y os explicaré un par de cosillas. Ya os adelanto, que creo que me he obcecado en lo negativo, en la parte negativa, en todo lo que me había pasado. Y no he sido capaz, ¿sabes? Se me ha plantado el pino delante y no era capaz de ver el bosque. Y el bosque es increíble. Y te voy a demostrar que en la colombofilia puedes vivir sin una federación, puedes disfrutar de este enorme deporte. Hombre, mejor hacerlo con un buen ambiente, con comidas, con charlas, con amigos, con rivalidad sana. Pero si no es posible, se puede. Se puede, se puede y lo vamos a demostrar. Bueno, yo no sé si realmente estoy preparado todavía para el canal. Es decir, me he dado un tiempo. Pero hoy me ha apetecido. He tenido un arranque, ¿sabes? Un arranque de coger el cámara y decir, venga, vamos a grabar. Me apetecía hablar con vosotros porque al final esto es una relación entre vosotros y yo. Es una relación diferente y esto sucede solamente en YouTube. Y me apetecía, me apetecía charlar. Han pasado alguna cosita, temas interesantes, pero que no he podido... Ya llevaba la dinámica de antes, ¿no? Pero he querido dar espacio, espacio, espacio necesario para ordenar ideas. Para hacer el canal más ágil, para intentar corregir errores, para intentar que el canal sea más dinámico. Pero ¿con qué sentido? Bueno, el único sentido que tiene este canal es que crezca. Sigo teniendo ganas y me vuelvo a levantar una vez más. 8.000 no, tenemos más suscriptores. Y luego al mismo tiempo, el que quiera contenido de pago, contenido especial, contenido diferente, que marca diferencias, también. Y aquí también, aquí también colgaremos cosas interesantes, entrevistas, viajes, muchas cosas. Pero es necesario que te suscribas, campanita y que le das al like. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo has estado? Bueno, me cuesta bastante volver a colgar aquí un vídeo y volver a editar y demás. Me he oxidado, me he acostumbrado a la buena vida. Bueno, tengo muchas cosas que contaros, pero bueno, la verdad es que este no iba a ser el vídeo que volví a arrancar. Han pasado 20 días sin colgar nada. Me apetece hacer un vídeo cortito. Hoy he estado en casa de Jusué. Albert está quitando su palomar, porque Jusué termina su historia colombófila y Albert casi recién comienza la suya. Muere una vida, comienza otra, es una forma de hablar. Y estaba ahí grabando un poquito cómo desmontaban el palomar. Por una parte, tristeza. Yo estuve en el desayuno en el que se inauguró ese palomar. Bueno, sentimientos encontrados. Jusué además ahora mismo estaba en el hospital porque le acaban de intervenir quirúrgicamente. Y bueno, pues un poquito chafado. Pero bueno, pero bien, bien. Bueno, te voy a contar un par de cositas en este vídeo. Simplemente es para tomarnos un cafecito entre nosotros. Leí hace poco un texto que decía Si quieres ser feliz un día, vengate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdónales. A ver, aquí no se trata de perdonar o no perdonar, sino de olvidar. Ya para mí es suficiente. Creo que ellos me han dado la posibilidad de lo que estoy haciendo ahora. Creo que no he sido consciente de lo que tenía entre mis manos. Me estoy ganando la vida súper bien con las palomas. Me siento bien conmigo mismo. Quizás es verdad que no estoy volando palomas, pero es que quizás no volaría palomas como las están volando ellos. Entonces sería una pequeña tortura. Así que mejor no les perjudico, que ellos sigan con su colombofilia y yo voy a intentar hacer la mía. Y la mía va a ser brutal. Este vídeo ha sido casi por inercia, por fuerza. Porque he visto la cámara, tenía el objetivo nuevo. Digo, venga, que me apetece. Creo que llevo 20 días sin colgar ningún vídeo. Bueno, es un vídeo simplemente para decirte cómo has estado, para preguntarte cómo has estado, para decirte cómo estoy. Yo estoy muy, muy bien, muy bien. Me siento bien de corazón. Es decir, sinceramente, me siento liberado. Muy contento de cómo valoran mis palomas. Muy contento de cómo funciona Vimeo, los bloques. Todo tiene un sentido. Y, bueno, pues este descanso ha sido un descanso simplemente para ordenar ideas. Y debo ser sincero contigo. En el momento en el que decidí, este es mi último vídeo, abandono la colombofilia, el último vídeo que puse, realmente yo ya había tomado decisiones. Y yo ya estaba en paz conmigo mismo. Así que voy a intentar en esta nueva etapa, porque me gusta siempre cortar etapas, intentar olvidarme un poquito de lo que me rodea, de lo que me ha pasado. Haré un esfuerzo por intentar no hablar más de lo negativo y de lo que ha pasado, e intentar ser positivo y construir colombofilia. Vuelvo a insistir, creo que no soy consciente de lo que tenía entre manos. Creo que realmente me he obcecado por momentos en lo negativo, en lo que me ha pasado, creo que es normal, porque a todos nos pasa, cuando realmente te pasa algo y te afecta, pero es que cuando... ¿Sabéis lo que ocurre? Que cuando estoy viendo la colombofilia que ellos están haciendo ahora mismo aquí, es cuando recuerdo por qué realmente yo intenté cambiarme de club, intenté irme. Es que esto a mí no me gusta. A mí no me gusta que lleguen 110 palomas de una suelta de gran fondo, o de fondo. Me gusta que lleguen las 10, las 7. A mí me gusta la colombofilia que yo practicaba. La colombofilia donde llegaban 5 palomas y 4 eran tuyas. La colombofilia donde batías un récord, efectivamente, pero metías 19 de 26, y era un récord, pero enviabas 26, pero metías 19. Y se daban las circunstancias para hacerlo. No que la colombofilia se convierta en simplemente porque tengo bien las palomas, cuantas más enjaules, más vengan. Todos estos récords que yo tenía eran récords de... porque realmente meter una sola paloma de esa distancia ya era un logro. Y entonces aquello se fue progresando. Pues no sé, tenía... Pues yo recuerdo sueltas, por ejemplo, de Baza, donde metí 7 palomas de Baza y el club de Ciudadela no meter ninguna. Y en mi club haber 12. O haber 18 en mi club, algunas en Ciudadela, y yo tener 7. O tener la única paloma comprobada en la isla. O 5 palomas únicas comprobadas en la isla y tener 4. O 4 únicas en la isla y tener 3. Y tantas, tantas, tantas cosas. Esa era una colombofilia que daba valor a la paloma. Y entonces llegó un momento en el que la dificultad la cambiamos. Entonces, a mí aquello, cuando estoy viendo lo que están haciendo, digo, pero Pablo, si realmente ellos disfrutan con esa colombofilia, déjales. Si yo ya no siento dolor, entonces... Y este es el último punto en el que voy a hablar de esto. Se ha acabado. Es decir, no tengo ningún problema. Otros diréis, sí, pero no te dejan volar. Sí, pero es que no volaría. Es que realmente me he dado cuenta que no volaría. Que realmente a mí no me gusta lo que están haciendo. Que yo ya estaba perdiendo la pasión por la colombofilia en ese sentido. Y no, no me gustan las sueltas desastre. Me gusta la colombofilia auténtica. La del gran fondo. El gran fondo realmente es una paloma que no puede llegar en el día. Es una paloma que tiene que pernoctar y al día siguiente amanecer. El gran fondo es lo que sucede en Holanda. Que las palomas, o en Bélgica, en la suelta de Barcelona. Eso es gran fondo. Y además aquí unido con una dificultad brutal sobre el mar. Que le da un valor a esos gladiadores increíble. Esa era la colombofilia que yo amo. No significa que yo quiera que se pierdan palomas. Pero aquí se ha acostumbrado todo un poco a aquí y en muchos sitios. Al viento, a favorecer a las palomas, a que todo sea fácil. Y entonces pierde la esencia de lo que a mí me había enamorado de este deporte. Entonces la nueva etapa va a ser una etapa en la que yo me voy a olvidar todo esto. Estoy positivo, contento, con muchas ganas. Y hoy quería simplemente trasladaros un poquito las imágenes del palomar de José. Un súper palomar que se desmonta. Y ya os enseñaré, si puedo, si este año enjaula al ver para Lisboa, pues a lo mejor me he hecho un viaje para allá y vamos a esperar las palomas con él y ver el nuevo palomar, si lo han montado ya o no y toda la historia. Bueno amigos, simplemente primavera. Quería saludaros. A ver cuando cuelgo el próximo vídeo y comenzamos esto. Ya que estoy aquí voy a hacer una de mis reflexiones colombófilas que tanto gusta a algunos, a otros no. Bueno, el caso es, el otro día cogí una paloma, estaba caminando aquí por el palomar y en esto mis palomas prendieron el vuelo. Y quedó una por el suelo, que estaba a lo lejos, una paloma azul. Y me acerqué y digo, esta no es mía. Efectivamente vi su anilla chip. Ya cuando la vi tenía muy buena pinta. Y porque se ve, se ve en la línea a veces, se ve la paloma, se ve el... Una paloma que había dicho, había dicho basta, había dicho basta. Estoy en el, digamos que yo estoy en la parte más este de la isla, es el último palomar. Entonces la paloma, pues tiró, tiró. Era una paloma de Ibiza, de una suelta de la península. Se pasó, se pasó, se pasó y voló unos 500 kilómetros. Y contacté con el dueño y resulta que era Fiona. De Fiona tengo una historia, bueno, una historia de mis comienzos. Fiona es uno, pues uno de los mejores colombófilos que hay en Ibiza. Y en aquella Ibiza colombófila de hace 20 años, que es cuando yo empecé, pues esta gente iba a Lisboa y demás. Y uno de los buenos, buenos, buenos de esas distancias era Fiona. Cuando había una suelta dura, como lo que teníamos en Menorca, pues apareció una paloma de Fiona. Luego la colombofilia Ibiza, bueno, según me explicó él, porque tuve una conversación con él muy interesante, pues es que realmente siempre han sido no velocistas, pero siempre ha gustado más el medio fondo. Y ha habido episodios a lo largo de su historia en que se han animado a ir más lejos, como fue aquella época del año 2000, 99 o 2001 o algo así. Que era justo casi antes, un par de añitos antes de que yo empezara. Y entonces yo cuando empecé tenía palomas de Fiona, me acuerdo, con lo cual me hizo ilusión coger una paloma suya y poder charlar con él para podérsela devolver y demás. Y fue interesante porque él me estuvo explicando un poquito, bueno, cómo fue su proceso, mantiene sus líneas, pero como la colombofilia en Ibiza se ha transformado en eso, donde realmente ir a 600 a veces pues casi no van, pues, pero él disfruta la colombofilia igualmente. Y fue súper entretenido la conversación, me hubiera gustado grabarla, me voy a animar a lo mejor a ir a Ibiza, a hacer una visita y a grabar, a ver si se anima Fiona, y podemos hablar de palomas, yo pongo la cámara como si no estuviera y charlar, porque la charla mereció la pena ser retransmitida. Y me estuvo explicando cómo lo hizo, cómo lo hizo, cómo logró ser competitivo en velocidad. Y a mí me hizo pensar, porque muchas veces, vale, somos fondistas, vale, yo soy un fondista, y digo, ah, voy a incorporar un poquito alguna paloma de velocidad, pues porque quiero incorporar velocidad a mis palomas. Vale, pues me dedico a comprar una palomita, dos, pero es que esa no es la forma. Igual que no es la forma de tener palomas de gran fondo. La forma es ir a por muchas, es ir a buscar 10, 15 parejas, cribar, 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 sacar pichones, pichones, ver qué es lo que funciona, y de ahí sacar 4 o 5 animales que realmente son más rápidos. Porque las palomas rápidas, las líneas de palomas rápidas, es exactamente igual que el fondo. Es decir, palomas de gran fondo, fondos difíciles, vale, me pongo el asturiano, el menorquín en su tiempo, el de Tenerife, la Palma, donde tienen que ir a Casablanca. ¿Qué ocurre? Que tú, Lisboa para los catalanes, que tú te dedicas a cribar, a cribar durante unos años y te das cuenta que hay una pareja que te da palomas de Lisboa o de Casablanca, y empiezas a construir algo alrededor de ella. Pero para llegar a eso, has tenido que cribar muchísimas palomas. No adquirir una paloma de gran fondo, sino probar 10, 15, 20, 30 parejas hasta quedas con las palomas dominantes. La velocidad es lo mismo. El querer pretender ser un velocista incorporando una o dos palomas de velocidad, has dado. Tienes que probar muchas palomas, cribar muchas palomas, para ver cuáles son las que vienen punteras. Ahora, por ejemplo, sé que en Canarias, con las dificultades que tienen para soltar de Marruecos, vuelve un poquito a proliferar el gusto por la velocidad. La velocidad no tengo nada en contra. Me parece que todo es colombofilia y todo es increíble. La única pega que yo le pongo a la colombofilia de velocidad es que realmente la influencia que tú tienes de donde vives, es decir, donde tienes ubicado el palomar, existe. Si se dan las circunstancias de que un tío muy bueno vive en una zona dominante, es difícil, es difícil. Es decir, el otro, siendo igual de bueno que él, lo tiene en hebreo. Ahora, si tú eres muy bueno y vives en una zona que no es la mejor, pero no es muy bueno, vas a marcar igual, bien. Pero en velocidad esto existe. Por eso a mí el gran fondo es como más mágico, como más llegar la paloma, como más igualdad. Por eso a mí lo que ocurría con los vientos a favor y demás, pues lo empastelaba todo y tergiversaba la realidad. Y entonces cuando yo realmente perdí un poquito la ilusión por la colombofilia como tal. Pero no me lío, no me lío, que esto era una reflexión breve. Como veis, estoy espitoso, estoy nuevo, me siento genial. Así que muy pronto vamos a volver a estar juntos. Pero necesito que compartas estos vídeos y que te suscribas al canal. Porque estamos a punto de llegar a 8.000 suscriptores y me hace especial ilusión. Un abrazo, amigos. Joder, hay una mota ahí, ¿eh? ¡Aquí, ahí, fotito! ¡Ja, ja!